Una gran Zumbatón denominada Mil por Mil se va a realizar el próximo 27 de abril en el gimnasio del Liceo Doctor Roberto Humérez de San Felipe. La idea, según comentó Paulo Osorio, es poder reunir la cantidad de mil personas, pagando mil pesos, dinero que irá en completo apoyo de los danificados en Valparaíso. Cuyo nombre es Zumbatón Mil por Mil que busca reunir a mil personas cuyo aporte mínimo voluntario sea de mil pesos para que vayan a ayuda tanto de las familias del norte como de las familias de Valparaíso con la tragedia que sucedió recientemente. Junto a Jesús Castillo, que es otro instructor de los Andes, que convoca a harta gente también, decidimos hacer esta Zumbatón y llamar a todos los instructores, tanto de San Felipe, Los Andes, San Esteban, de todos los alrededores del Valle de la Concagua, para que cada uno lleve a todos sus alumnos y al mismo tiempo sus alumnos lleven a todas sus familias para llenar el gimnasio politécnico y de esa forma contribuir con un granito de arena a esta causa que es la tremenda catástrofe que quedó tanto en el norte como en Valparaíso. ¿Dónde y cuándo se realiza? Este evento se va a realizar el día domingo 27 de abril a las 5 de la tarde en el gimnasio del Liceo Politécnico Roberto Humérez. Como dije anteriormente, el aporte mínimo voluntario va a ser de mil pesos y la idea es que también puedan llevar alimentos no perecibles, ropa interior nueva que se está necesitando, pañales, materiales de construcción, pero la ayuda la vamos a enfocar en esta semana de acuerdo a lo que realmente esté necesitando la gente en Valparaíso, tanto como en el norte. Por lo tanto, a través del evento que se creó en Facebook, vamos a estar informando lo que realmente vamos a necesitar para ese día. Ya porque se ha dado que las ayudas quizá, por ejemplo, ya no se necesita más ropa y esas cosas, vamos a priorizar las cosas que realmente estén necesitando en esa fecha que va a ser el 27 de abril. Esta es otra de las actividades que está organizando la Comuna y Provincia de San Felipe para ayudar a las casi 12.000 familias afectadas y que lo perdieron todo en el gigantesco incendio del fin de semana en Valparaíso.